. . . . . . Tiene el olor de su tío, estás robo, solo necesito todo lo que es todo, voy a vivir en el que yo soy un espelé, pa' su jugador, con los más, solo el ritmo, con el cuerpo, solo el cuerpo, salgo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tu me pegas y me pidas perdón Pero que yo me salí en la mañana Con la de esa pasilla en la caja Yo me tengo que dar vuelta Y mi vida no te entiendes en la caja Siendo lo malo y crítico Siendo lo útiles Y le traigo que me haja mejor Te digo que se sienta Ser en el diablo Y yo ya perdí en la caja Quiero tu lado Pero tu culo es tu voz No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya no hay viaje Y tu me pegas y me pidas perdón Pero que yo me salí en la mañana Con la de esa pasilla en la caja Yo me tengo que dar vuelta Y mi vida no te entiendes en la caja Siendo lo malo y crítico Siendo lo útiles Y le traigo que me haja mejor Los brazos, 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 los ¡Gracias! Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista